Calles vacías, edificios sin habitar y esqueletos de viviendas. Costa Miño se ha convertido en una auténtica ciudad fantasma. Nosotros vivimos ahí, y mira toda esta parte. Ya podéis ver la altura que tienen los matojos y van a más. Debería limpiar el ayuntamiento y no limpia nada. Está así, pues ya le puedes, cálculale. Cálculale hace cuánto no pasa por aquí un servicio de limpieza. Santiago se compró un piso en esta urbanización. Estaba llamada a convertirse en todo un referente en el litoral gallego. Pero la realidad es esta. En clave de feísmo, de feísmo y, bueno, y que es bonito, pero si estuviera cuidado. ¿Y esto cuándo se va a acabar? Esa es la gran pregunta, pero nada parece indicar que estos esqueletos desaparezcan a corto plazo. Todo esto afecta un montón. Te tira el precio de tu vivienda. Costa Miño es solo un ejemplo en un municipio muy golpeado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero no es el único. Se dan el caso de diferentes urbanizaciones, algunas iniciadas, otras pendientes de rematar que no están acabadas y que no han llegado a culminar su habitabilidad. Una de ellas es esta. Ocho chalés que están así porque la constructora entró en suspensión de pagos. Esto está directamente encima de la playa. Es decir, cualquier persona que se acerque a la playa a disfrutar de nuestro entorno tan maravilloso como tenemos en las marismas de Baixoy y playa, lo primero que ve es esto. Parece como algo hecho adrede para que quede mal. Y de la playa nos vamos al centro de Miño. Aquí, en pleno corazón del municipio, nos encontramos con esta obra sin terminar. Este es otro ejemplo más de lo que se ha hecho en Miño, mejor dicho, de lo que no se ha terminado por hacer, de lo que se ha empezado y no se ha acabado. Y como veis, no solamente está el problema de la obra sin terminar, sino que encima el entorno es de lo más inadecuado. Entraña peligro constante. Esto está solicitado en el ayuntamiento. En toda esta legislatura no hemos hecho más que pedir que este tipo de cosas se vallen. Pero así sigue y su acceso es totalmente libre. Esto, ya ves que esto debían de ser los trasteros, ¿no? Los comerciantes de la calle reconocen que edificios como este perjudican mucho a la economía de la zona. En principio apostamos por este lugar de aquí, en el centro de Miño, bien situado, pero pensando en que iba a mejorar un poquito la calle, el edificio a terminarse. Los vecinos, por su parte, están ya resignados con el aspecto de su pueblo. Estás habituado. Es lo que hay. No es desde ahora, es desde hace muchísimos años ya. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto?